Adelante, doña Patricia, cinco minutos. Muchísimas gracias. Esto no es ninguna trampa. Yo había hecho un trato con don Edgardo y él me los había prometido. Yo hablaba con estupor de lo que han sido las declaraciones de este señor Pozuelo. Porque además hay otra cosa en su discurso o en su manera de enfrentar lo que el periodista de Telenoticias le preguntaba. Él hace alusión a una cosa cierta. Dice que, bueno, él en primer lugar insiste en que se va porque Costa Rica ha dejado de ser competitivo en relación no solo con Centroamérica. No, no, no es que estemos pretendiendo ser competitivos con Austria. No, no, nos estamos peleando el lugar para ser competitivos con Honduras, compañeros y compañeras. Y él dice que su empresa, la empresa de los señores Pozuelo, para todos los ticos y las ticas de siempre conocida, que nuestra empresa dice se caracterizó por 50 años por reinvertir nuestras ganancias en el país. Y ese era el otro aspecto que me interesaba tocar. Cuando hablé de dos aspectos centrales en el proceso de globalización financiera, animado por el neoliberalismo, hablé de la desregulación, de ese intento por abolir cualquier tipo de regulación social. Cualquier regulación en la que intervenga el Estado como árbitro es considerado hoy un estorbo para el desarrollo económico. Es un estorbo para que la tasa de ganancias aumente. Y el otro aspecto que había mencionado, el de la desterritorialización. Tiene razón el señor Pozuelo. Yo conocí, por razones que no viene al caso mencionar, a los señores mayores que el que fundaron la empresa. Esos señores tenían un sentido de patria. Esto para apuntar a que no es cierto que en este caso yo, como diputada del Frente Amplio, lo que estoy haciendo aquí es una campaña en contra de los empresarios. Es una campaña en contra de un sector empresarial que ha perdido el sentido de patria. Los padres y abuelos del señor de hoy que se lleva la empresa y deja a centenares de familias costarricenses en la miseria, esos señores mayores sí sabían lo que era Costa Rica. Por eso él tiene razón. Por 50 años reinvertieron aquí sus ganancias. Les importaba que sus trabajadores tuvieran salud. Les importaba que los hijos de sus trabajadores fueran a la escuela. Les importaba que sus trabajadores tuvieran una casa digna. Al señor Pozuelo Joven ya no le importa. Él se lleva la empresa en donde tenga que pagar 10 pesos menos. Eso es lo único que hoy mueve a estos sectores. Por eso es que este desarraigo con el territorio, este perder las raíces con la patria, es lo que nos empuja en un camino del que es muy difícil de volverse. Todas nosotras y todos nosotros conocemos lo que ha sucedido en Centroamérica. Sabemos que son países que han sido regados mil veces por sangre. Y es sencillamente porque han vivido bajo la ausencia de un acuerdo, de un inteligente acuerdo político entre los diferentes sectores y clases de la sociedad. Esa inteligencia política la tuvieron nuestros mayores. Y es a esa inteligencia política, a ese sentido de patria al que estamos hoy apelando. Y es en nombre de eso, de que pedimos a la ciudadanía costarricense que abra los ojos. Gracias, señor presidente.